www.feyyaz.com Bueno, antes que nada, agradecerle a Juan Carlos, Felicaciones. Pásalo. Porque hay que animarse y contagiarse en el cambio. Porque el dinero quiere cambiar. El dinero necesita cambiar. Mauricio Macri impulsó en los ciudadanos en el cambio y ahora que no se permite que se de todo el país. Entonces, yo estoy muy feliz de estar acá en el sol contigo o en el grupo tuyo. Veo tu equipo importante con gente que viene del mundo del trabajo, gente que viene de la sociedad civil. Un equipo abajo. Porque el cambio nos va a representar a todos. El cambio no es una amenaza. El cambio es la posibilidad de vivir. En nuestra especialidad, que es la cultura y el turismo, hay tantas cosas para compartir. Tantas cosas para poner el sol en un lugar que se merece. Tantas cosas para... entender que el orden no es el chico. El orden de una comunidad se ordena, se tranquila, se tranquila, construyendo bien. ¿Para qué? Para que todo lo suba un poco. ¿Qué mejor puede pasar entonces que el turismo con genera empleo, con genera empleo permanente a la pequeña empresa? ¿Pero también? en otros grupos de subos privados, en el centro de Perilia, o de Cocina... Nada puede pasar mejor que ellos. Y nada puede pasar mejor que el intercambio cultural. Ustedes tienen acá una comunidad especializada en la cultura. Que ha hecho la cultura y la forma de vida. A través de las artesanías, que son una forma importantísima de la cultura. A través de la música. Si podemos hacer eso. Si podemos generar empleo. Si podemos ponerlo todo en un solo plano. ¿Qué mejor cosa nos puede pasar? Yo no creo... Don Carlos, francamente, es una reunión maravillosa contigo y todo tu equipo. Espero estar de nuevo en 3 semanas. En 3 semanas. Por eso que el bolsón puede ser un motor del cambio. Estamos felices, contentos, pero además que vas a ser un gran intendente. Para salirnos, a la gente... ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Por eso que si no lo paras, ...yente.